¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¿Sabe lo que tienen que exponer? Faldita la model jean apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas suben al coche Y están preparadas a todo La madrugada llega a lucrar El fin de fiesta se acerca ya Las calles de ciegas hay soledad Llegan botellas vacías ya ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Que alimentan las calles del arco A los viernes sangrientos de farra ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? ¡Bravo!